Rabat da por amortizado a Sánchez y cree que perderá las elecciones y sondea a Feijó por el Sáhara. Señor Vera, el otro día el rey de Marruecos le da un plantón directamente a Sánchez, ya la ha exprimido, o sea, le ha sacado todo lo que quería sacar y más, igual que el señor Rufián, también la ha exprimido y ahora le deja tirado. Parece que al sátalpa de la Moncloa se le va acabando, digamos, los apoyos que tenían, porque prácticamente ya no tiene cosas que ofrecer y ya ven además que se empieza a tambalear, se acerca a las elecciones, que pronto va a caer y empiezan a buscar, digamos, ya una relación con el que puede ser el próximo presidente de gobierno, el señor Fijó. ¿El señor Fijó entraría, digamos, en el mismo contexto del señor Sánchez y actuaría de la misma forma? Bueno, se habría que verlo, porque no sabemos el fondo de la cuestión de la posición del bandazo de Sánchez con relación al Sáhara, que es toda la clave. No sabemos si es, en efecto, porque este señor, el rey de Marruecos, tenía información privilegiada de él gracias al teléfono móvil que estuvieron hackeando, etcétera, etcétera, que esto parece ya una realidad, que fueron los marroquíes los que lo hackearon, o bien también, que es algo que ha surgido, es la presión de Estados Unidos y de los aliados para que España se sitúe como los demás con relación al Sáhara. Si es eso, difícilmente el señor Fijó va a hacer otra cosa, vamos a tenerlo claro. Otra cuestión diferente es que yo creo que lo que necesariamente tiene que hacer Fijó es equilibrar más las relaciones, porque es lo que han hecho históricamente, tanto Aznar como Rajoy, incluso como Zapatero, ¿no? Equilibrar las relaciones desde el punto de vista de que tú no te puedes entregar, sobre todo no te puedes entregar como una alfombra al rey de Marruecos y dejar de lado a un país tan importante como Argelia, que ahora se está vengando de nosotros también, porque nos está vendiendo el gas mucho más caro que nunca y estamos teniendo que pagarlo. Por cierto, en los mercados de segunda mano internacionales a los rusos, que esto es una cosa que nunca se dice, ahí en Ceuta están vendiendo los rusos el petróleo en barcos gigantescos, el otro día salía hasta en el país, y es petróleo ruso que compra España y lo compra muchísimo más caro, petróleo y gas natural licuado. Bueno, pues lo que no puede hacer Fijó en ningún caso es mantener esta posición de entreguismo total, que al final lo que hace el señor que tenemos ahí abajo es decirnos qué es lo que tenemos que hacer y encima nos humilla, como pasó en la última reunión en donde se permitió no siquiera ni aparecer para darle la mano al señor Sánchez.